Hola, bienvenida y bienvenido a un capítulo más de Previsión Financiera TV. Ya estoy como Fox, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos a un capítulo más. Hoy te quiero hablar, hoy el tema será el seguro de autos. Te daré algunas noticias importantes de las que me he enterado ahora en los seminarios que he estado sobre cambios que debes tomar en cuenta para el seguro de carro. Y al final te daré un tip importante sobre datos también que me enteré, pero te daré un tip importante para que tú estés en los datos positivos de esa estadística, ¿no? Bueno, primero te quiero hablar de los cambios que está habiendo en los seguros de auto. En los seguros de auto ahora ya están personalizando más las pólizas y tomando en cuenta factores como la edad y el género, están tomando las tarifas. Por ejemplo, para las personas de más de 50 años, las tarifas bajaron impresionantemente. Y si eres mujer, todavía mucho mejor. Alguien, hoy en la actualidad, alguien de más de 50 años mujer puede adquirir una tarifa casi a mitad de precio que una persona mujer de 28 años. Nada más para que te des una idea. Entonces, quiere decir que hoy el seguro de auto no solo toma en cuenta tu experiencia, sino también tu género y tu edad. Si estás arriba de 50 años, también para los hombres, el asunto se pone interesante. Las personas de más de 50 años han demostrado que son más cuidadosas en... Estadísticamente se ha demostrado que son más cuidadosas en los choques y hasta en los robos. Entonces, por eso ahora parece que las aseguradoras están premiando esa parte. La gente que está entre 25 y 45 o 50 años es como la que tiene una tarifa normal. ¿Dónde están poniendo también mucha atención las aseguradoras? En las personas menores a 25 años. Ojo con lo que te voy a decir y quiero que pongas mucha atención. Si tú eres una persona de más de 50 años y adquirió una póliza que está tarificada con base en tu edad y en tu género, debes cuidar mucho que no tengas la cláusula de restricción para que tu auto lo maneje a una persona menor a 25. Porque si no, existen penalizaciones en deducibles o en no pago de tu siniestro. Pon mucha atención. Están habiendo cambios muy importantes. Que si tú los lees a detalle y te enteras de ellos a detalle, puedes sacarles el mejor provecho. Pero si tú hoy contratas tu seguro nada más por el precio y te dieron un mejor precio por tu edad, pero no te avisaron que existía la restricción de que si tu hijo o alguien de algún familiar menor a 25 años manejaba tu carro, te puede existir una penalización. Ojo con eso. Pon atención y pregunta. Porque las personas de menos de 25 años son las que están teniendo una tarificación más alta. Y las cosas en ese sentido hoy están cambiando. Antes no existía restricción en la edad. Hoy, debido a que te están dando una tarifa especial por ser más de 50 años, también están poniendo una restricción importante. Cosa que yo no había visto en México. Solo pon atención, ¿no? Bueno, esa es la buena noticia de que las tarifas ya están personalizadas y tú puedes acceder a descuentos de ese tipo, nada más por ser cuidadoso. Ahora te voy a dar un dato importante que me enteré estadísticamente. Más del 80% de las personas no revisa su póliza de auto. No revisa que su número de serie, su número de motor y las placas sean correctas. Entonces, ¿eso qué problema puede traer si está incorrecto? Que si se roban tu carro o si tienes un siniestro por pérdida total puede ser o que te retrasen el pago para hacer la corrección mientras encuentras a tu agente. O la otra es que no te paguen. ¿Por qué? Porque no es el número de serie correcto. La única forma de verificar que un vehículo sea el correcto es a través del número de serie. Entonces, el tip importante del día de hoy que quiero que te lleves y te vayas a cuando acabe este video, saques la póliza de tu carro, verifica por favor con tu tarjeta de circulación que sea el mismo número de serie y el mismo número de motor. Y las placas, aunque las placas son importantes, lo más más importante, es número de serie y número de motor para que verifiques que tu auto esté correctamente asegurado porque si no, puedes tener un problema sin saberlo. Este tip es muy importante que lo lleves a cabo para que estés en la parte positiva de la estadística y si ocurriera la desgracia de que tuvieras que enfrentar un gasto por pérdida total, te paguen correctamente y oportunamente. Bueno, este es un video más. Te doy las gracias por escucharnos. Ya sabes por dónde nos puedes contactar. En la pestaña de contacto están todos los medios por los cuales puedes contactarnos. Por medio de nosotros puedes adquirir seguros de auto. Tenemos algunas promociones con algunas aseguradoras. Tenemos buenas coberturas. Bueno, contáctanos que te podemos ayudar. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo.